Buenos días, bienvenidos a visitar el Museo del Charango Nesgata, la capital mundial del Charango Nesgapi. El Museo Nesgapi, los charangos, los atipadores y los festivales del Charango, se han aparecido con el Ayquile del Charampi desde el año 1984. El Charango Nesgapi expone con el Museo Nesgapi, se han aparecido con los ganadores del Charango Nesgapi y la feria del Charango Nesgapi. Se han aparecido con los constructores de Bolivia del Charango Nesgapi. Por ejemplo, los charangos alampeados, los charangos rojos, se han aparecido con la categoría del Charango Nesgapi, se han aparecido con los trabajadores del Charango Nesgapi y el Museo Nesgapi. Se han aparecido con el Museo Nesgapi, los charangos selectos, los charangos rojos y los charangos extravagantes. Los charangos se han aparecido con los resultados, se han aparecido con el concurso de constructores, se han aparecido con los atipadores, los charangos del Charango Nesgapi. Los charangos del Charango Nesgapi, los museos Nesgapi, los visitantes de Nesgapi, los charangos y los charangos. Los trabajos de los charangos del Charango Nesgapi. Los charangos de Bolivia Nesgapi, los museos Nesgapi, además, se han aparecido con las artesanías en cuero Nesgapi, por ejemplo que hará levas una suma las o sin preceptas más en pichos artesanos para una de las chavarinas gupa que picasilanta charanguito hasta un hucho y sitúan ter um mundumanta ya imaginase curina para además que meteorito es gratamente teorito y químico y marímco de aquí el chalan bueno hay caso más es sabrina para casan con ante el museo del charango Kichariconga, Nibanchis, domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, entonces Hangunapis visitaría Tihuachiscaí, Museo Nacional del Charangones Gatacaí, Ayquile, Capital Mundial del Charangones Gapi.